...que me hubiera que decirle... ...eres un icono... ...cayetana... ...creo que mi madre es un icono... ...por el carisma tan grande que tenía... ...hija única, la duquesa de Alba... ...viajó por todo el mundo... ...conoció a gente interesantísima... ...yo creo que mi madre es un icono... ...por toda la trayectoria que ha tenido profesionalmente... ...además formaron parte de una época muy especial... ...en el que la gente no hacía tantas cosas... ...solamente tienes que dar un botón a internet... ...para que salga mamá por todas partes... ...pues creo que mi padre es un icono... ...porque era un espíritu libre... ...pues si tuviera que resumir en una palabra a mi madre... ...lo haría con una que ella siempre decía... ...que era divina... ...raza, es libertad... ...fuerza, temperamento ¿no?... ...cuando éramos pequeños se desvivía con sus hijos... ...tengo entendido que le encantaba bañarnos... ...y estar a hacer mucho de madre... ...y tengo como una vocecita... ...ahí dentro... ...que parece como que me va guiando... ...y vivir con mi padre pues ha sido muy guay... ...la suerte es que hemos tenido una madre... ...que nos ha dado muchísima libertad... ...que nos ha empujado... ...a hacer cosas, a tener experiencias... ...eres pequeña y vas a lo mejor al cine... ...y ves que todo el mundo mira... ...te das cuenta de que... ...algo está pasando... ...y claro, desde que era muy chiquitita... ...pues yo iba a ver a mi padre cantar... ...a los teatros... ...y me daba cuenta que... ...que algo pasaba ahí ¿no?... ...que había un montón de gente aplaudiéndole... ...y hacía cosas diferentes a todos... ...bueno, ¿sabes qué pasa?... ...que nosotros hemos sido muy conocidos desde pequeños... ...entonces... ...desde que tengo un poco de sentido común... ...todo el mundo me cogía... ...ay la hija de Lola Flor... ...y no sé qué... ...entonces me di prontísimo cuenta... ...ella misma nos lo decía... ...yo no soy como todas las madres... ...como todas las madres nos digo... ...ahí hijito mío... ...como te quiero... ...nos da una caña... ...que te mueres ¿no?... ...y... ...sí es distinta... ...pues ya desde siempre... ...por la actitud... ...por... ...por las cosas que hacíamos en casa... ...que yo veía que mis amigas... ...no hacían ese tipo de cosas... ...pero mi madre... ...ya te digo... ...es que era buena madre... ...buena artista... ...buena amiga... ...muy buena anfitriona... ...generosa... ...cariñosa... ...graciosa... ...eh... ...lista... ...eh... ...rápida... ...tenía todos los dones... ...el cielo le dio todos los dones... ...no es interesante ser igual a... ...sino... ...haber mamá o de... ...y eso es lo más interesante... ...¿qué persona te gustaría ser en... ...en otra vida?... ...pues por supuesto elegiría ser... ...mi padre... ...porque es mi persona... ...favorita... ...hombre sí, sí sabía... ...ella sobre todo en Italia... ...se sentía muy querida... ...y es que fue Miss Italia... ...y luego encima... ...se casó con el Torero... ...que era también... ...fueron una pareja maravillosa... ...luego ha sido madre de Miguel Bosé... ...ni más ni menos... ...mi madre tenía una fuerza... ...excepcional... ...ella decía que era extraterrestre... ...y realmente... ...casi era extraterrestre, o sea... ...y claro, cuando terminaba la clase... ...me decían... ...pero... ...¿qué haces ahí sentada... ...con Enrique Morente?... ...¿de qué le conoces?... ...y yo decía... ...no, que es mi padre... ...y se me llenaba... ...la... ...la boca de orgullo... ...y de ilusión... ...de... ...de decir que... ...que mi padre es Enrique Morente... ...pues ha hecho mucho de menos... ...de que me diera consejos... ...de preguntarle un montón de cosas... ...de que me dijera trucos... ...y entonces ahora... ...pienso muchísimo... ...muchísimo en él... ...y yo siempre digo... ...para una Lola Flores que ha habido... ...que me haya tocado mi madre... ...para mí es un privilegio, ¿no?... ...y yo siempre digo... ...al District 2 ...o sal championships... ...y yo siempre digo... ...y yo... ...yo lelie... ...y yo siempre... ...yo, todo, te amo... ...y yo...